Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Seguramente acabes de actualizar a iOS 16 y lo estás flipando con la pantalla de bloqueo Una pantalla en la que básicamente puedes personalizar cualquier cosa Puedes cambiar el fondo, añadir efectos, cambiar los temas, los colores, los diseños Y también cuentas con widgets, pero es que hay que decir que ese apartado en concreto, no sé A mí por lo menos se me queda un poco cojo, es decir, cuentas con bastantes alternativas Pero yo personalmente pensaba que íbamos a encontrar mucha más variedad Y por eso he preparado este vídeo, un vídeo en el que te voy a enseñar unas cuantas aplicaciones Con las que vas a aumentar notablemente tu colección de widgets Y sobre todo le vas a poder sacar mucho más partido a tu teléfono móvil Así que vamos a meter la intro y arrancamos Y bueno, antes de empezar comentarte lo de todos los vídeos, ¿vale? Que te voy a dejar toda la información aquí abajo en la descripción, ¿vale? Ahí tenéis enlaces de descarga y también comentaros que si no me equivoco Todas las aplicaciones que te traigo en este vídeo son gratuitas Alguna de ellas puede tener algún plan premium o alguna cuestión similar Pero yo os digo que no es fundamental para poder utilizar estas opciones Con esto arrancamos con la primera de las aplicaciones que se llama Parcel Una aplicación que está orientada a todo el tema del seguimiento de envíos y de paquetes Y que sinceramente es bastante cómoda, es decir, tú metes cualquier número de seguimiento Y a partir de ahí la aplicación se va a encargar de todo Pues obviamente con esta aplicación vas a poder tener toda esta información en tu pantalla de bloqueo Tanto aquellos pedidos que estén a punto de llegarte a tu casa Como pedidos concretos de los cuales quieras hacer un seguimiento algo más exhaustivo Continuamos con Cuisine, una aplicación que está dedicada a todos aquellos que os guste cocinar Y es una aplicación que te permite guardar pues todo lo que tú tienes en casa Lo que tienes que comprar e incluso cuenta con recetas De cara al tema de los widgets lo que nos vamos a encontrar es un widget dedicado a la lista de la compra Y así no se os va a olvidar absolutamente nada cuando vayáis a preparar aquella receta Que tanto tiempo lleváis queriendo hacer Y ya que hemos empezado a hablar de cosas que no se nos pueden olvidar Pues también te traigo una aplicación para que la planificación de tu día a día pues sea básicamente perfecta En este caso te quiero hablar de Fantastical Una aplicación que te puede sincronizar tanto tus eventos del calendario Con tus recordatorios, tus avisos Bueno, básicamente todo lo que tienes que hacer Y que de cara al tema de los widgets lo que nos vamos a encontrar es no solamente todos estos eventos Sino también vistas del mes completo y también accesos directos a la aplicación Otra aplicación que tampoco puede faltar para tus fechas importantes es Cuenta Trash Una aplicación con la que puedes señalar cualquier día en concreto Y siempre vas a poder ver cuántos días quedan para esa fecha especial Ya digo que puede ser para un examen, para un aniversario, para un cumpleaños O para cualquier cosa que tú quieras registrar Y obviamente como te podrás imaginar Lo que tenemos es un widget para tener toda esa información también en la pantalla de bloqueo Y continuamos con toda la temática de la productividad Y por eso vamos a hablar de Focus Work Una aplicación que te permite crear tus propias rutinas de trabajo Esto para que más o menos lo entendamos de una forma fácil Son métodos como el método Pomodoro En los cuales hay un intervalo de tiempo en el que tú trabajas Y también hay un intervalo de descanso La gracia es que tú puedes crear diferentes planes Y obviamente todos estos se van a adaptar a tus necesidades Bueno, pues comentarte que también los puedes tener en la pantalla de bloqueo de tu teléfono móvil Y así tienes un acceso directo mucho más cómodo y mucho más rápido Y también vas a poder acceder a toda la información de todas las metas que te hayas propuesto Ahora, otra forma de agilizar tu día a día de cara al trabajo Y también a otras tareas Son los famosos atajos de Siri Y por eso te quiero enseñar una aplicación como LockFlow Esta aplicación es súper sencilla Y lo que va a hacer es importar todos los atajos de Siri que tú hayas creado Para poder ponerlos directamente en la pantalla de bloqueo de tu teléfono móvil Y ya te digo que si te pones a pensar Pues obviamente hay un sinfín de opciones Porque al fin y al cabo todo esto va a depender De lo elaboradas que sean las rutinas de Siri que tú hayas creado Ahora, si por algún casual me dices Oye Antonio, a mí las rutinas de Siri me parece que están muy bien Pero me da muchísima pereza configurarlas Bueno, pues decirte que no te preocupes Porque también traigo una alternativa para ti Porque es que a mí me pasa exactamente lo mismo Por eso con LauncherFive vas a tener una aplicación Que no solamente es capaz de crear rutinas más o menos elaboradas Sino que también te va a dar acceso a todo tipo de ajustes, atajos, contenido de tu teléfono móvil Es decir, es una aplicación que te permite crear un acceso directo a casi cualquier cosa de tu teléfono móvil ¿Quieres tener un contacto en tu pantalla de bloqueo? Lo puedes tener ¿Quieres acceder siempre a una página web que visitas a diario o cada poco tiempo? También lo puedes hacer Obviamente también te puedes integrar todo el tema de las aplicaciones, rutinas Y opciones un poquito más tradicionales en este tipo de aplicaciones Ahora sí que te tengo que advertir que para poder desbloquear el 100% de la aplicación Vas a tener que pasar por un plan premium Y sin duda alguna después de haberte enseñado estas opciones para crear tus propios widgets Pues también te voy a enseñar una aplicación que yo creo que es la más popular de todas de cara a ellos Que obviamente es WidgetSmith Una aplicación en la que puedes crear todo tipo de widgets Personalizarlos, cambiar el tamaño, mostrar la información que tú quieras Y decirte que además cuentas con una colección inmensa de datos que puedes elegir Ya te digo que esta aplicación lo que te va a permitir es crear tus propios diseños Y todos estos los vas a poder integrar en la pantalla de tu iPhone Y para todos aquellos que tengáis multitud de cacharros en casa Deciros que os traigo una aplicación que se llama Home Widget Y que básicamente va a integrar todos aquellos que tengáis conectados a través de HomeKit Obviamente aquí lo que vas a poder hacer es activar cualquiera de los perfiles Que tú hayas configurado previamente No pues, oye, noche romántica, le doy un botoncito Se apagan las luces, se enciende la música Y ya sabéis O a lo mejor queréis simplemente cambiar ciertas configuraciones Encender o apagar la luz, algún enchufe inteligente Bueno, ese tipo de opciones que ya sabéis que tenéis disponible Y que en este caso van a ser mucho más accesibles de lo que eran anteriormente Y por último y para terminar te traigo una aplicación Que en realidad pues no tiene mucha conexión con las anteriores Pero bueno, ya te digo que me ha gustado y quería meterla en este vídeo La aplicación se llama Rain Viewer Y lo que va a hacer es añadir muchos más widgets de cara al tiempo y la climatología De los que tienes por defecto Porque sí, tienes bastantes opciones Pero yo os digo que en esta aplicación vais a encontrar información mucho más completa Sobre todo de cara a todo el tema de lluvias, tormentas y cuestiones similares Podéis ver, oye, cuánto tiempo va a durar esta tormenta Si hay probabilidad de que llueva o deje de llover Cuánto va a llover Y un montón de opciones que están disponibles de forma totalmente gratuita en esta aplicación Y con esto habremos terminado este repaso de aplicaciones Con las que sinceramente creo que vais a aumentar notablemente esa biblioteca de widgets Ya os digo que yo me he puesto a instalar aplicaciones y aplicaciones y a probarlas Y lo que realmente me ha dado mucha pena es no contar con más espacios en la pantalla de bloqueo Para añadir más widgets O sea, yo en mi cabeza quería crear un panel de control ahí mega loco Para poder acceder a todas las opciones que están disponibles en mi iPhone Pero bueno, también quería saber aquellas aplicaciones que utilicéis vosotros Y en las cuales hayáis visto que contáis con nuevos widgets o con funciones interesantes Y para ello pues ya sabéis que como siempre contamos con los comentarios y también con las redes sociales Con esto damos por terminado el vídeo de hoy Y solamente deciros lo de todos los días Que espero que os haya gustado Pero sobre todo que os haya resultado útil Y oye, que no os olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo como siempre Así que ya sabéis, no os lo perdáis